El documento que se ha exhibido en red No ha llegado a la comisión de gracias presidenciales Y quiero reiterar, los indultos no se negocian Otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori Lo sacan al tío El otro tío que no va a definir a mi viejo En octubre se pronuncian las TDAH Y el tío que ya haría Va a estar debilitado y va a acatar todo lo que le diga después ¿Cuántos somos humanos ahí? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos seríamos ahí? Nosotros Contigo 19 Tú la vas a consolidar La libertad de mi viejo Tú la vas a consolidar La libertad de mi viejo La libertad de mi viejo La libertad de mi viejo